Antes de que Naya Rivera le diera vida al personaje emergente de Santana López en casi todos los episodios del exitoso programa de televisión Glee... Antes de que Naya Rivera ganara varios premios ALMA, un People's Choice Award y un Screen Actors Girls Award. No pensé que esto iba a suceder. No pensé que ganaría uno, así que el hecho de que eso sucedió, estoy muy inteligente y muy, muy inteligente. Antes de que Naya Rivera desapareciera mientras navegaba con su hijo solo para que su cuerpo fuera descubierto días después, en este punto todos estamos muy conscientes de cómo este año no ha sido precisamente lo que se esperaba y no se ve para cuando vaya a mejorar. Además de los eventos que hemos vivido en el año, también hemos tenido la pérdida de varias personas en el mundo del entretenimiento. Una de las más recientes fue la de la actriz, cantante y modelo estadounidense Naya Rivera, quien falleció durante lo que parece haber sido un accidente de navegación. La talentosa actriz estaba visitando el lago Perú con su hijo de cuatro años cuando desapareció. Su hijo, Jussie Dorsey, fue encontrado dormido en el bote y estaba a salvo pero solo. Por lo que pudo decir a las autoridades, parece que su madre le salvó la vida de ahogarse al empujarlo a la cubierta del barco, pero ella no pudo salvarse. Es un final trágico para la vida de una joven que tenía mucho más que dar al mundo. Después de que surgió la noticia de que se había encontrado un cuerpo, los amigos y coprotagonistas de Naya conmemoraron su vida a través de las redes sociales. Su compañero de reparto de Glee, Chris Colfer, escribió ¿Cómo puedes transmitir todo tu amor y respeto por alguien en una publicación? ¿Cómo puedes resumir una década de amistad y risas solo con palabras? Si eras amigo de Naya Rivera, simplemente no puedes. Su brillantez y humor eran inigualables. Jen Lynch también escribió Descansa Naya, qué fuerza fuiste. Amor y paz para tu familia. En un largo homenaje, Kevin McHale expresó sus sentimientos diciendo Ella era claramente más talentosa que el resto de nosotros. Ella era la persona más talentosa que he conocido. No hay nada que ella no podía hacer y estoy furioso porque no podremos ver más. A pesar de la tragedia de su fallecimiento, es conmovedor ver a tantos de sus amigos expresar sus recuerdos, asegurando que el legado de Naya perdure de una forma u otra. Hola, mi nombre es iLady y como ya vieron, este es un videotributo para Naya Rivera, una mujer que fue parte de un programa que marcó a varias generaciones y que será terriblemente extrañada, pero no olvidada. Y es por eso que en este video les quiero recordar a todos lo que hacía a Naya Rivera tan especial. Entonces, sin más preámbulos, entremos en su historia. Naya Mari Rivera nació en Santa Clarita, California, el 12 de enero de 1987. Se crió en el barrio de Valencia de Santa Clarita y vivió en Los Ángeles o sus alrededores la mayor parte de su vida. Su padre, George Rivera, es un actor retirado y su madre Yolanda es una ex modelo. Naya es la mayor de tres hermanos. Su hermano menor es el ala cerrada Mikael Rivera de la NFL, quien jugó para los Oakland Raiders y Jacksonville Jaguars. Y su hermana menor es la también modelo Mikaela Rivera. Con esos genes, no debería de sorprender que Naya se involucró en el mundo del espectáculo desde una edad muy temprana. Y cuando digo desde una edad muy temprana, es en serio. Cuando tenía solo 8 o 9 meses, era representada por la misma agencia de talentos que representaba su madre. Apareció en los comerciales de Kmart cuando era solo una bebé, pero su primer trabajo real fue como Hillary Winston en The Royal Family, una comedia de principios de los 90 creada por Eddie Murphy. A pesar de recibir la aclamación de la crítica y de tener un buen rating, el programa se canceló poco después de que la estrella Red Fox sufriera un ataque al corazón en el set, lo que Naya presuntamente presenció de primera mano. Entre 1992 y 2002, tuvo numerosos papeles pequeños en series como The Fresh Prince of Belair, Family Matters e incluso Baywatch. Luego, en 2002, obtuvo un papel como un personaje recurrente en The Bernie Mac Show, así como apariciones especiales en programas como Eight Simple Rules y CSI Miami. Entre estos shows, también pasó un tiempo trabajando como telemarketer, niñera e incluso en una tienda de Abercrombie & Fitch. Pero se volvería parte de la serie de televisión Glee y esto convertiría a Naya en una superestrella. En 2009 apareció en la serie en un papel de invitada, pero la confianza y el carisma que aportó a su personaje de Santana hicieron que se convirtiera en un personaje regular en la segunda temporada, después de transformarse en un papel que daba evolución al personaje de Lea Michelle o Rachel. Y es que estos personajes evolucionaron a lo largo de la serie al pasar de enemigas a buenas amigas. Y si vieron el show, ya sabían esto. Según los informes, la polémica relación en pantalla de los personajes era algo que pasaría a la vida real. De hecho, mirando hacia atrás en el programa y su relación con Lea, Naya escribió en sus memorias de 2016 llamada Lo siento, no lo siento, sueños, errores y crecimiento. Uno de los escritores de Glee dijo una vez que Lea y yo éramos como dos lados de la misma batería. Y eso nos resume. Ambas somos decididas y competitivas, no solo entre nosotras, sino también con todos. Y esa no es una buena combinación. Sin embargo, a medida que el programa avanzó, esa amistad comenzó a romperse. Especialmente cuando Santana pasó de ser un personaje de fondo a uno con tramas más grandes y más tiempo en pantalla. Creo que Rachel, eh, quiero decir, Lea no le gustaba compartir el centro de atención. A pesar de sus conflictos, Naya siempre mantuvo que no tenía malos deseos hacia Michelle y que los rumores de su enemistad eran muy exagerados. Como Naya lo dijo en la cita que les acabo de leer, al principio del show su personaje era de respaldo. Y no era mucho más que una porrista malvada destinada a darle empujones a los personajes principales. Pero a medida que el programa evolucionó, los espectadores pudieron ver el helado más suave de Santana y ella se convirtió en uno de los personajes favoritos de los fans. En gran parte, gracias a su nueva historia donde se reveló que era lesbiana y estaba enamorada de su mejor amiga, la también porrista Brittany, interpretada por Heather Morris. Los fans del programa shippearon esta relación con tanta fuerza que la hicieron existir y fueron recompensados con el primer beso entre las dos en el episodio 4 de la segunda temporada. A medida que la glimanía estalló en todo el mundo con giras de conciertos en vivo, una gran cantidad de premios de televisión y bandas sonoras con récords de ventas, muchos de los miembros del reparto que aparecieron en el programa también vieron florecer sus carreras musicales en solitario. Y Naya no fue la excepción. En 2011 firmó un acuerdo con Columbia Records y lanzó su primer sencillo Sorry en septiembre de 2013. La canción tenía la participación del rapero Big Sean y los dos rápidamente entablaron una relación. Se comprometieron ese mismo año pero unos pocos meses después el compromiso se suspendió. Además de eso, a pesar de su trato con Columbia, Naya nunca lanzó ese álbum de estudio en solitario. Poco tiempo después de separarse de Big Sean, Naya terminó casándose con su novio del pasado, Ryan Darcy, en 2014. Naya dio a luz a su hijo Jussie en septiembre del 2015 pero no pasó mucho tiempo antes de solicitar el divorcio de Ryan en 2016. Esta separación se suspendió en 2017 pero ese mismo año, Naya fue arrestada y acusada de agresión doméstica después de un altercado con Ryan. El caso fue desestimado después de que Ryan se negó a presentar cargos y la pareja finalmente se separó en 2018, dividiendo la custodia de su hijo. Naya hablaba sobre el amor que sentía por su hijo con la mayor frecuencia posible. Cuando se le preguntó en 2017 qué le sorprendió más de ser madre, Naya dijo, el amor incondicional. Lo escuchas y piensas, bueno, obviamente voy a amar a mi hijo, pero es muy profundo. Incluso después de que Jussie se va a la cama me encuentro pensando en él y mirando fotos de él. Y casi me hace llorar la mitad del tiempo porque ese amor que tengo por él es increíble. Naya demostró lo increíble y enorme que era ese amor al asegurarse de que lo último que hizo en la tierra fue salvar la vida de su hijo. El sheriff del condado de Ventura, Bill Ayub, dijo lo siguiente. Esa mañana un cuerpo fue descubierto en el lago Pirú y fue identificado como el de Naya. Ella y su hijo habían alquilado un bote en el lago Pirú el miércoles anterior. Cuando no pudo devolver el bote a tiempo, enviaron personas a buscarla y encontraron a su hijo solo en el bote. Jussie le dijo a las personas que lo encontraron que después de que Naya lo regresó al bote, se dio la vuelta para buscarla y la vio desaparecer bajo la superficie del agua. El sheriff se apresuró a señalar que las fuertes corrientes en el lago a menudo golpeaban por la tarde y pueden arrastrar fácilmente a las personas si quedan atrapadas en él. Este se volvió un final trágico para una vida talentosa, pero no hay duda que ella dio su vida para proteger lo que era más importante para ella. Definitivamente el amor de una madre no conoce barreras. Toda esta historia es bastante trágica y triste. Esta mujer tenía demasiado talento y estoy segura que su legado perdurará por mucho tiempo. Y con eso creo que terminaremos este vídeo aquí. Siéntanse libres de dejar sus condolencias en la parte de los comentarios y nosotros nos veremos en otro vídeo. Les mando muchos besos y saludos a todos. Bye!